¿Cómo están? Gracias a mis medios de comunicación y esta mañana una buena noticia, saludamos con mucho gusto y agradecemos la presencia de los integrantes del Centro Artístico Cultural Quetzalcóatl, quienes desde hace 15 años, desde agosto del 2007, están integrados como una gran familia que destine esfuerzos, talento y recursos para no respetar, conservar y difundir danzas y bailes regionales que identifican a Veracruz, a nuestro país. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta su casa en la Cámara de Diputados. Como veracruzcanos, como diputados federales, diputadas y diputadas federales, enfrentamos nuestro compromiso con la cultura, con las costumbres que nos den identidad. La celebración del Día de Muertos es una de las tradiciones de mayor arraigo en el país. Hoy, después de superar la emergencia sanitaria, Veracruz muestra su ánimo y fortaleza con el Chantolo Huatuzco 2022, una concentración de 2.000 danos antes en Huatuzco el 29 de octubre. Y el 31 de octubre, el 13 de noviembre, en Tempual, una decena de foros, talleres, centenares de altares como ofrendas a los cielos distintos. Chantolo es una expresión cultural masiva, donde a través de la música, cantos y danzas, los vivos ofrenden homenaje a quienes ya se nos adelantaron. Nos invitamos cordialmente a conocer y difundir esta ceremonia, que se realizará en Huatuzco, en la región de las altas detalles de Veracruz, el 29 de octubre, y entre cual, en la huasteca Veracruz, el 31 de octubre, entre el 31 de octubre, el 13 de noviembre. Aquí en este recinto legislativo tendremos la representación de algunas dasas tradicionales un poquito más tarde, relacionadas con esta celebración del Día de Muertos. Estas tasas están a cargo de Gerardo Huerta, Colorado. Bienvenido, Gerardo. Gracias por eso están haciendo ahí. Y los invitamos a ver un video sobre la festividad, titulado Unidos por la Tradición Fiesta y Chantolo en Huatuzco, Veracruz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buen día. Gracias. 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 Buen día. ¿Qué va a afectar su relación de Morena? ¿Va a afectar su relación de Morena, sus aliados con el todavía va a un pueblo en México? En cuanto a parece que hay necesencia a aprobar la ley de ingresos y también presupuesto que podrían ustedes y son lo que imagen les daría al pueblo de México y también en el ámbito internacional porque es importante. Hay varias cuestiones que se incluyen en este presupuesto. Gracias. Bueno, a ver, hablando del tema de ley de ingresos, yo creo que lo que ha propuesto Morena todos estos años son cosas muy claras y muy sencillas que siempre se han creído en México, no aumentar impuestos y disciplina fiscal, estamos hablando solo de ingresos, de ingresos en otro momento, pero en ingresos seguimos por la misma ruta y yo creo que el que no haya aumentado los impuestos, que fue un compromiso de Morena desde el 18, de Morena en el 21 se han cumplido, lamentablemente si otros partidos quisieran una cosa diferente nosotros sostendremos por lo que la gente votó, eso sostuvimos en campaña en el 18, eso sostuvimos en campaña en el 21 y la gente votó, le dio su apoyo mayoritario a Morena y a la coalición y es lo que vamos nosotros a refrendar sobre el tema de la... ¿Esto podría empañar o no las negociaciones que hay o la reforma electoral? Yo sé que tú has decidido una parte muy importante en esta propuesta para que, digo, como no salieron nuestro pliego petitorio, pues nosotros tampoco vamos con la reforma. Yo creo que los partidos tenemos y tienen la oposición, la madura es para entender y distinguir los temas, en unos temas podremos tener coincidencias, en otros temas construimos coincidencias, en otros temas tal vez no, pero eso no significa que no reconozcamos la responsabilidad que tenemos todas las diputadas y diputados en los partidos que respondan a la sociedad, no se trata de hacer barrinche, digamos, hay veces que se pueden hacer unas cosas, llegar a acuerdos y otras veces los construiremos y otras veces llegaremos a ello. Así ha sido el tema y hay muchos dictámenes, muchas iniciativas que se han aprobado y otros no. Esa es la dinámica del Parlamento de la Cámara de Diputados. Gracias. En cuanto a la fiesta de Huatuzco, desde luego es una derrama económica importante, puesto que esos dos mil lanzantes se los multiplicamos por todas las familias y todos los visitantes, porque hoy se unen en la región de Altas Montañas, no solamente el municipio de Huatuzco, tenemos el municipio de Tututla, el municipio de Cusco de Pepe, el municipio de Comapa, el municipio de Bisguatlán, que todos están haciendo, ya también esta fiesta están dando esa difusión a nuestras, entonces localmente, regionalmente, es una derrama económica importante. Y rescatar también, que es una fiesta 100% cultural. No perseguimos ningún fin lucrativo, sino simplemente el poder buscar el sentido de identidad y promover estas tradiciones entre los niños y jóvenes. La gran mayoría de los participantes de esta raza somos maestros y esa es nuestra misión fundamental de ahí, que hoy vengamos con la caracterización, porque finalmente para vivir nuestras tradiciones no hay mejor manera que danzar, que cantar, que bailar. Así que, pues, enhorabuena y, pues, como ya me te invito a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.